¿Qué es la inclusión financiera en las mujeres? Gina Carvajal, gerente del Banco Popular y Desarrollo Comunal, recomendó que la inclusión financiera en las mujeres debe estar comprendida en un proyecto de políticas públicas del país. Así lo manifestó la Comisión Especial de la Mujer, donde se refirió al expediente 23.101, Ley para la Promoción y Regulación del Microcrédito como Fomento para la Inclusión Social Financiera en Costa Rica. Carvajal aseguró que para que haya una verdadera inclusión financiera debe resolverse el tema de avales y de seguros para que las entidades financieras puedan otorgar crédito a las mujeres. ¿Qué puede pasar? ¿Qué podemos hacer, digamos, como política pública? Por ejemplo, si declaramos la inclusión financiera como un proyecto de política pública, y ahora sí me estoy refiriendo un poco al proyecto, ¿podría eventualmente estos temas ponerse a la palestra y empezar a solucionarse? Porque hoy por hoy no se están solucionando. Y nadie está diciendo, vea, ¿qué está pasando con los fondos de avales? ¿Qué está pasando con la inclusión? Yo creo que ahí el proyecto tiene, o sea, da exactamente en un punto de dolor que tenemos todos, porque a los que estamos en la banca también nos gustaría ayudar. Y yo lo digo porque en el Banco Popular, ahora que estoy ahí, hay un gran sentimiento, por ejemplo, en los compañeros de banca social, por ayudar como lo dice la ley. La diputada Olga Morera, de Nueva República, consultó si el proyecto de ley trata de resolver la usura y preguntó cómo se atienden los créditos para desarrollo empresarial. Pero el crédito de desarrollo tiene otras características, ¿verdad? No están definidas, hay instituciones que hacen crédito de desarrollo, pero los bancos no están haciendo crédito de desarrollo, ¿verdad? Podría, es una hipótesis, que realmente no sé si son tan accesibles. Entonces, la pregunta concreta es, ¿cuántos recursos tiene FODEMI PYMES? El dato de cuánto tiene FODEMI PYMES, no lo traigo, ya lo vamos a pedir. FODEMI PYMES está fuera, digamos, de la regulación. Hoy por hoy, y usted tiene razón, el crédito de desarrollo se debe de atender de una manera distinta. Y FODEMI PYMES tiene ese gran, digamos, ese gran reto de poder mezclar muy bien los servicios de desarrollo empresarial, el acompañamiento. Todo eso es lo que lo hace distinto, el acompañamiento, traer proyectos, por ejemplo, que apoyen ciertos sectores de la base de la pirámide, sector, por ejemplo, sector turismo asociado con sector agrícola. Me están buscando los datos de FODEMI PYMES, igual yo le puedo mandar como los datos de lo que hay. Lo bueno de todo es que recientemente el banco, yo entrando, hizo un cambio en la estructura donde dividió al banco como en dos bancos. Banco Comercial. Por su parte, Daniela Rojas, de la Unidad Sociedad Cristiana, comentó que este proyecto combate la falta de instrumentos para la inclusión financiera en las mujeres y preguntó cuáles leyes deben de reformarse para el tema de créditos de vivienda productiva. Me gustaría que nos pueda ampliar dónde podríamos nosotros hacer esas reformas. Es algo que va más allá del proyecto, pero que en el marco de la discusión me parece importante. Bueno, con respecto al tema del grupo de interés económico, es un tema normativo que tiene que ver con un riesgo financiero, ¿verdad? Porque cuando usted viene y quiere acceder a un fondo de desarrollo PYME y uno le hace el estudio, hay algunos bancos que hacen análisis de consanguinidad y de afinidad. Entonces, por ejemplo, y generalmente, porque puede ser al revés, puede ser que ella tenga mucho dinero y él sea el que no acceda. O sea, es en las dos vías. Pero uno podría eventualmente decir que cuando exista un criterio de afinidad, ¿verdad? Ella puede acceder a los recursos si logra, digamos, demostrar esa independencia patrimonial. La iniciativa incluye una regulación especial de financiamiento para las mujeres como parte de la población que requiere acceso al crédito de forma equitativa y como un mecanismo de inclusión social y de erradicación de la pobreza.